A continuación, desde los Países Bajos nos estará acompañando el profesor emérito de la Universidad de Delft, Fred Beckman, que es uno de los creadores también de los sistemas seguros en seguridad vial, el nuevo paradigma de la seguridad vial a nivel global. Nos va a estar presentando la importancia de desarrollar políticas públicas enfocadas en la movilidad segura para niños. Buenos días, o buenas tardes o no, buenos días desde Chile. ¿Cómo está? Perfecto, sí, perfecto. Adelante, profesor. Bueno, muy bien, empiezo con la presentación. Entonces, muchas gracias por la invitación. He estado en su país un par de veces, estudiando y también disfrutando de su lindo país, y es un placer estar aquí. Hablando de Road Safety, de la seguridad vial y los niños y las personas jóvenes. Me permiten, voy a hablar de nuevo de la conferencia ministerial que se produjo en Estocolmo. Eso fue una, como preparación para esa conferencia que reunió a los grupos académicos expertos y estuvimos creando un reporte para ellos. Y eso fue parte de ese grupo académico. Y aquí pueden ver los procedimientos de cómo trabajan estos grupos, cómo hicimos este informe. Y aquí, los diferentes insumos que utilizamos para la conferencia. Básicamente, la conferencia terminó siendo una resolución de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de este grupo de expertos? Inicialmente, se nos invitó a ir más allá de los objetivos de desarrollo sostenible, que son para implementar en el futuro. También se nos pidió que viéramos a diferentes participantes e incluir a socios no tradicionales. Y esto fue un elemento importante que utilizamos como insumo. También, así que, si nos invitó a ir más allá de lo que hacíamos tradicionalmente, en seguridad vial. Esto, básicamente, es nuestra idea de la evolución de la seguridad vial en el mundo. Tenemos un enfoque tradicional que se ha seguido. Ha habido recomendaciones. Aquí pueden ver los diferentes pilares que se implementan. Y probablemente muchos países estén utilizando estos pilares. Tenemos cinco pilares. A veces puede haber un sexto pilar que tiene que ver con la gestión de la velocidad. La segunda parte de los enfoques, pueden ver, se llama el enfoque de sistemas seguros, que es un nuevo paradigma de cómo construir esta estrategia de seguridad vial. El último paso que identificamos puede incluir algunos de los otros objetivos de desarrollo sostenible. aquí podemos incluir más posibilidades para que la seguridad vial no sea un aspecto aislado, sino que coordine con otros objetivos de desarrollo sostenible. Aquí tenemos las nuevas recomendaciones más importantes que se reflejaban en las conclusiones de la resolución de Naciones Unidas. Uno de esas nueve incluye niños y jóvenes. Y aquí podemos ver que incluimos la seguridad vial que tiene que ver con la salud. Y también podemos incluir otros aspectos en esta lista. Como ven, aquí tenemos el punto que habla de los 30 kilómetros por hora que escuchamos recién. Cuando hablamos de estos puntos, la de 30 kilómetros por hora, no es algo nuevo, ya lo sabíamos. Lo que es nuevo sobre este tema es la parte de la visión. No alcanza solamente con tener límites de 30 kilómetros por hora, sino que podemos expandirlo. Les puedo dar el ejemplo de mi país, por ejemplo. En mi país tenemos lo de los 30 kilómetros por hora. Lo hemos tenido por mucho tiempo. Gran parte de algunas ciudades, hasta el 80% en algunos casos, al límite es de 30 kilómetros por hora. Y eso quiere decir que eso realmente cambia el entorno vial. Y eso es lo que sugiere. Les sugiero que debe ser la ambición para lograr en América Latina. Por supuesto que hay que ir paso a paso y hay que obedecer ciertas reglas de diseño. Pero tenemos que ser ambiciosos en nuestros resultados. Lo mismo cuando hablamos de que no haya excesos de velocidad, que es un tema muy importante, no solo en América Latina, no solo en Chile, sino que se da en muchos, muchos países. Tenemos que lograr tratar este tema de que no haya excesos de velocidad. Eso conlleva un gran cambio cultural en la sociedad. Así que hemos hablado de este informe y tenemos una resolución de las Naciones Unidas. Esta declaración, por cierto, no va a cambiar el mundo, pero la única manera de lograr estos cambios es que nosotros, ustedes, es implementar estas recomendaciones en nuestras actividades diarias. Y ese es el llamado que quiero hacer a diferentes países del mundo, donde hay buenas ideas, pero la tenemos que incluir e implementar en nuestras actividades diarias. Esas implementaciones deben hacerse de manera continuas. Hay que trabajar mucho en eso. No podemos esperar que otros lo hagan por nosotros. Nosotros, como comunidad, tenemos que involucrar también a otros sectores en la sociedad que también operan. Y eso no es sencillo. Previsamos cierta preparación de nuestras ideas, liderar el barco de manera fuerte y ser consistentes y coherentes en nuestro trabajo. También, yo creo que es muy importante, utilizar a veces el sentido común no es tan sencillo. Entonces, cuando hablamos de las ideas, es importante de que busquemos otros socios y otras áreas en las cuales trabajar para ver cómo podemos mejorar la seguridad vial y así salvar vidas. ya hablamos de los sistemas seguros. No sé cuánto sabe nuestra audiencia sobre los sistemas seguros. Yo creo que este es el mejor paradigma que tenemos hoy en día. y hay dos puntos muy importantes, dos principios muy importantes. El primero es que sabemos que las personas cometen errores y también en el tráfico, eso es inevitable. Y esperamos que podemos crear un sistema que a pesar de que alguien cometa un error, el resultado no sea la muerte. Y el segundo principio que es muy importante es que hay una tolerancia limitada física a los choques. y hemos superado en el tráfico moderno claramente la tolerancia física al choque. Entonces tenemos que volver de alguna manera a aquellos niveles de energía que se pueden absorber por el cuerpo sin resultar lesionados. Parece ser ambicioso y es ambicioso. Sin embargo, hay muchos ejemplos que prueban esto, que si utilizamos estos dos principios podemos reducir entonces las muertes y las heridas. Y ahora me gustaría ir un paso más allá cuando hablamos de niños. Así como podemos decir que los hombres, las personas, los adultos son la medida de todas las cosas, también podemos decir que los niños los podemos tomar como la medida de todas las cosas. que van creciendo y los niños son chiquitos hay un adulto que los acompaña, ya sean sus padres o cualquier adulto, porque no es seguro para ellos obviamente cuando son chiquitos ir viajar sin compañía por la calle. pero a medida que van creciendo van pasando de lugares cercanos, de entornos cercanos y bien conocidos a entornos más alejados, desconocidos y más complejos. Y eso hay que hacerlo por supuesto paso a paso. Y aquellos que son padres saben que pasan de no saber y no poder y no tener ganas pasan a tratar de experimentar a intentar hacer cosas nuevas y tratan de impresionar. Y eso lo tenemos que tener en cuenta para ver cómo los niños se pueden comportar de una manera segura en el tráfico. Sabemos que tenemos diferentes modos como usuarios viales, como pasajeros de vehículos motorizados, como pasajeros de motocicletas, como peatones y como ciclistas. Y que cada uno tiene diferentes características. Y eso me lleva a mi última diapositiva cuando hablamos de los sistemas de retención infantil. un sistema seguro para niños. Yo creo que sería genial crear ese sistema seguro para niños. Al principio debemos evitar el riesgo de los niños porque no pueden manejar ese riesgo. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran jóvenes, eran chiquitos, teníamos que definir cuándo podían ir a la escuela solos sin compañía. Y tuvimos una discusión una discusión que se daba entre padres e hijos. Yo dije, bueno, siete años está bien. Aún si uno tiene siete años te podemos ayudar a cruzar a una calle importante. Gradualmente lo fuimos exponiendo a más riesgo. Eso es lo que deben hacer los padres, pero poco a poco, paso a paso. Espero que podamos utilizar el transporte público para el transporte de niños y hacerlo que de alguna manera sea efectivo, lo suficientemente efectivo. Y también organizar a nuestra sociedad de una manera de que no haya necesidad de transportar a los niños en motocicletas. Realmente vi mucho de esto en América Latina y me sorprendió mucho. A veces los padres llevan casco y los niños no. Y eso no debería ser posible. Pero sé que hay una necesidad de utilizar una moto para esto. Pero espero que llegue a un punto en que no sea necesario. después el aspecto principal tiene que ver con la ingeniería de un ambiente seguro. Después tener utilizar sistemas de retención para aquellos menores de 12 años y creo que debemos llegar al 100% de los usuarios. Ya hablamos también del límite de los 30 kilómetros por hora y creo que debemos ser ambiciosos para lograr esto de manera masiva no solamente alrededor de una escuela en un entorno escolar sino en cientos de escuelas y todas las zonas residenciales. Y eso por supuesto hay que combinarlo con la provisión de aceras carriles para bicicleta y cruces seguros y así poder tener un entorno vial más seguro. Cuando hablamos del transporte de niños en autos sabemos que utilizar estos sistemas de retención infantil no ve no ve una razón por la cual no sea una ambición lograr esto en América Latina. Hicimos un estudio hace un par de años Chile fue parte de ese estudio me acuerdo y nos ahí vimos que los países que utilizan sistemas de retención infantil variaban mucho ese uso de los SRI es importante saber por qué se da el uso de los SRI en los países 100%. Sabemos que las retenciones son muy muy efectivas y realmente me parece muy bien ese documento y él con la Fundación González Ríguez creo que es un gran informe que indica paso a paso cómo implementar estos sistemas de retención infantil y también los padres deben ser el centro de nuestra atención tenemos que entender cuándo tenemos que hablar de este tema me acuerdo cuando estaba en Chile hablé con un par de padres sobre los sistemas de retención infantil y básicamente carecían del conocimiento básico de los efectos que tenía utilizar estas retenciones tenemos que trabajar sobre este tema y uno de los temas en este punto es que hay que trabajar de manera continua día tras día año tras año siempre hay nuevos niños y nuevos padres entonces si uno tenemos que trabajar sobre estos temas sobre concientizar sobre aumentar el conocimiento y ver cómo acercarnos a los padres años tras años es muy importante por último pero no menos importante creo que organizar organizar los padres respecto a los sistemas de retención infantil es algo muy importante en mi país tenemos un gran mercado de segunda mano de retención infantil no solamente se compran zapatos o juguetes en segunda mano sino también sistemas de retención infantil cuando hablamos de la legislación no creo que sea un gran problema cuando uno ve el trabajo realizado por las Naciones Unidas y sobre las reglamentaciones hay que seguir las reglamentaciones y ellas mismas nos dicen qué es lo que tenemos que hacer no creo que sea un gran problema implementar esto estas son las ideas para hacer un transporte efectivo de niños para todos los que estén interesados les puedo dejar aquí el sitio web de este grupo de expertos académicos les agradezco mucho por su atención gracias profesor Beckman de hecho ese link que usted ha dejado también lo vamos a poner a disposición a través de la cuenta de twitter de Isa Intervial y por supuesto también de la fundación Gonzalo Rodríguez que nos están siguiendo también muchas personas a través de la cuenta de twitter tengo que plantearle un asunto si bien es muy importante el tema de la retención infantil y depende mucho también del poder adquisitivo de los países para poder implementar estas medidas lo que pasa fue que el automóvil es igual de relevante hablábamos de reducir la velocidad a 30 kilómetros en los entornos en los centros urbanos donde circulan niños mayoritariamente donde están los colegios pero ¿cómo se va aplicando ese cambio cultural también para que los propios automovilistas vayan respetando esa norma? hay dos maneras de tratar de hacer eso primero cambiar el entorno en la que se maneja si rediseñamos si rediseñamos las áreas del entorno entonces no hay opción más que reducir la velocidad esta sería la primera manera la segunda es concientizar a las personas y en este caso en el caso de los niños yo iría por la opción de concientizar a los padres los padres son muy buenos compañeros muy buenos socios para la seguridad vial si tenemos el apoyo de los padres para que los entornos escolares sean más seguros los padres van a pedir escuelas más seguras le van a pedir a las municipalidades que hagan los entornos más seguros y también el ejemplo que dan hoy que los niños podían educar a sus padres entonces puede haber una campaña para concientizar a los padres y que les pidan a los padres que utilicen los sistemas de retención infantil entonces tenemos dos direcciones posibles crear un entorno que básicamente sea fácil en esa velocidad y hacer que las conductas riesgosas sean más complicadas de tomar y la otra es concientizar el gobierno y también con ACET eso es un jugador clave para poder hacer todo esto de concientizar y ahí las campañas profesor Beckman usted también coincide con que deben ser agresivas muchas veces crudas si tienen que ser efectivas dependiendo de la cultura y del país hay que ver si las campañas agresivas son la manera correcta de avanzar hay muchas veces que son muy emocionales y en algunos lugares trabajan y funcionan bien hay que ver hay que hacer tomar esas elecciones dependiendo de la cultura de cada país profesor Beckman muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros lo vamos a dejar comprometido también para que vuelva una nueva oportunidad a Chile cuando pase la pandemia y a ver si podemos obtener de sus conocimientos de manera presencial muy amable y muchas gracias gracias